El día de hoy conocerás algunos datos muy interesantes que posiblemente hagan que disfrutes aún más la serie cuando la vuelvas a ver, o si es la primera vez que lo hacen. El día de hoy les he preparado curiosidades sobre Miraculous Ladybug. 1. La serie iba a ser producida como un anime, pero al final se decidió una animación diferente. 2. Tan solo después de 10 semanas de estrenada en Estados Unidos, Miraculous Ladybug entró al top 10 de los cartoons más vistos en televisión. 3. En una animación previa al desarrollo final de los conceptos de los personajes, podemos ver que el yo-yo de Ladybug tenía usos adicionales como la capacidad de dividirse para formar una vara de ataque, formar alas que se vuelven una barrera protectora y explotar como una bomba. 4. En la entrevista, Thomas Astruc fijó que las aventuras vistas en Miraculous Ladybug se encuentran dentro de un universo con muchas más historias, tal como Spider-Man o Batman, que están construidas en universos compartidos con otros superhéroes, villanos y miles de personas. Es decir, que Ladybug es solo una parte de todo un universo compartido con otros superhéroes y que, según Thomas, muy pronto mostraría a los fans. 5. Jared Wolfson, productor ejecutivo de la serie, ha confirmado que los capítulos de Ladybug no son lineales y que son creados así con el propósito de que el espectador nuevo que recién esté descubriendo la serie no se sienta confundido a la hora de ver los capítulos avanzados y que la pueda disfrutar al igual que alguien que ya tiene tiempo viendo la serie. 6. El nombre de Nathaniel es una referencia a Nathaniel Brown, el jefe de dirección de arte de la serie. 7. Thomas Astruc explicó que los diseños de Chloe, Sabrina y Alex son una referencia a otra serie llamada Totally Spice. 8. El proceso de producción de un capítulo de Ladybug no es nada corto. Este demora alrededor de tres largos meses para poder ser producido y toma alrededor de 350 a 400 tomas para crear un episodio de 20 minutos, siendo 10 paneles por cada toma, lo que significaría que son aproximadamente 4,000 paneles individuales por episodio. 9. Muchos pensarían que el primer capítulo de Miraculous Ladybug que se estrenó por primera vez a nivel mundial fue en Francia, pero se estrenó por primera vez en Corea del Sur, un mes antes de que se estrenara en Francia. 10. Miraculous fue producto de una idea que Thomas Astruc tuvo un día. Estaba en su trabajo y vio a una amiga que llevaba puesta una camisa con una mariquita y se preguntó, ¿por qué no hay superhéroes inspirados en mariquitas? Y se inspiró en su amiga, quien curiosamente llevaba dos coletas ese día para crear al personaje de Marinette. Bueno, estas fueron las curiosidades de Ladybug. Espero que les haya gustado. No olviden compartirlo y si ustedes tienen alguna curiosidad que nosotros no sepamos, coméntalo en el video. Síganme, Leo, y síganme en mis redes sociales, que es Facebook Jessica Ángeles, Twitter JessyLW, Instagram JessyLW. ¡Adiós, maripositas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!